Marta, Esperanza, Elena y Silvia son las únicas cuatro mujeres técnicas en mantenimiento rodante del sistema de transporte colectivo Metro. Me gusta mucho mi trabajo en primera instancia. Es un trabajo muy noble, muy padre, muy interesante a la vez, debido a que tenemos un monstruo de ingeniería que es el tren. ¿Por qué? Porque tiene ingeniería neumática, eléctrica y mecánica. Estos trenes te invitan a aprender. Veía yo que de primero los hombres no querían que abarcáramos ciertas cosas porque se sentían como invadidos. La parte victoriosa es cuando he oído varios comentarios de los mismos compañeros, de mi jefe, que sí que soy guerrera, que soy fuerte para agarrar herramienta, utilizar la matraca, la pistola neumática, la carda, el banco de compresión. O sea, muchas herramientas y sobre todo eso que retenemos o retengo cierta forma de cómo hacer las cosas. Ese es mi mayor orgullo. Se nos da la oportunidad de entrar en materia rodante y a pesar de que es un trabajo para hombres, nosotras como técnicas nos dieron esa categoría. Aquí, a pesar de que yo fui vigilante, yo amo ser técnico. Me gusta esta función. Tomamos cursos, por ejemplo, de introducción al MN02, cursos de seguridad y higiene, medición de aparatos, neumática de electricidad. Ya tengo casi la edad del metro, pero no me ha importado. O sea, tienes otras oportunidades, otras ambiciones. El metro nos ha dado, te puedo decir, es para nosotros todo. La oportunidad, el poder representar como mujer en un taller. Bueno, yo me encargo de lo que es la tracción frenado eléctrico, lo que es la limpieza, la verificación, el engrasar, el checar las piezas que estén en buen estado. O sea, es una función que tenemos a lo mejor por ciertos días. Y luego, yo estoy en el departamento de eléctricos, bajo laterales. Entonces, ahí te dan diferentes... Oye, esta semana te toca hacer esto. Y la otra semana te dan otra oportunidad de hacer otra cosa y así. Ellas son mujeres que se ensucian las manos, no tienen pena y están orgullosas de lo que hacen. Primero, sí te cuesta un poquito así como de decir, tengo que dejar a un lado... Yo creo que lo primero es dejar a un lado como que el pudor, en qué aspecto, ¿no? En el aspecto que tú dices, me voy a agachar y me van a ver. Voy a caminar y todos se te quedan viendo. O cuando haces un trabajo que te gusta, y a fin de cuentas, te quitas esa parte, ¿no? De la pena, del decir, bueno, pues todos estamos igual. Pero sí, de repente, te llega esa parte, ¿no? Como mujer, aparte de eso, pues, bueno, el decir, ya no traigo las uñas pintadas, me tengo que quitar esto, los aretes, que el cuello, que los anillos, ¿no? Las satisfacciones que te da el trabajo y que las involucras con tu familia. El que tus hijos te digan, ¡ay, bien, mamá! O sea, no importa que hoy te haya ido mal, porque ellos siempre van a reconocer tu trabajo. Ellas, compañeras todas, día a día se escuchan y platican de las metas que tienen dentro y fuera de las vías del sistema de transporte colectivo Metro. De seguir creciendo como persona y como compañera del sistema, pues, tener otras oportunidades. Te voy a decir, como mujer, ¿no? Somos muy, muy, pero muy fregonas para hacer todo. ¡Gracias!